El plano de acá, muchísimo, inclusive la gente, después la zona bioplatense que llamamos, que es Buenos Aires, Rosario, es una zona llana, de ríos enormes, el Paraná, que es un río inmensísimo, 4.000 kilómetros, es muy verde, es muy llano, es un poco aburrido el paisaje, pero el río...